¡Suscríbete al canal! 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 ¿no? Una cosa que es cierta, en Shino habita multitud de Pokémon peculiares. Creo que en esta región será perfecta para nuestros estudios. Pero vamos, dejadnos pasar. Con permiso. ¿Quién son estos dos y qué andaban haciendo? Vamos a echar un vistazo a mi boca. ¿Cómo? ¿Que no nos metemos en la yerba alta? No pasa nada. Tiene solo un segundo. ¿No tardará tiempo de que salga ningún Pokémon salvaje? ¿Hay algún maledict? ¿Pero le ha dejado estos dos? ¿Qué hacemos con él? Vamos a intentar devolvérselo, pero sin saber su nombre. Me pareció ir, profesor. Pokémon. ¿Qué pasa? Oh. Vamos a usar las palabras como tir. Venga, tienes que elegir una. ¿Pero me dice que hay dentro? ¿Vale? Estoy de fuego yo. Vamos. Vamos a ver. Con esta lista, lo que te recorta el paso. Adelante, chicha. Con esta lista. No tenemos Pokébola, así que no podemos poder... Vamos a usar el maliciesto y no nos va a costar más. Vamos a usar el placer. Pero, ya está. Vamos a dar una pudrosa experiencia. Uff, tu chicha es increíble. es mucho más fuerte aunque salen los pokémons de otra gente bueno, no tenía más elección no les importa la verdad aquí está el maletín si yo digo perder el profesor se habría puesto Chonaforia ¿o no? ¿habéis usado el pokémon que había dentro? ¿los habéis hecho? ¡ay madre! ¿qué va a decir al profesor? aquí es universal, bueno, me llevo el maletín ¿qué va todo esto? no entiendo nada, en fin, vámonos de aquí y el pokémon resulta herido en el combate si no está ganando otros pokémons, podemos vernos en apuros ya resulta herido, tío, si no tiene nada ha sido un rocecillo de nada venga, ya me voy yendo, yo te sigo así que tenemos que volver a esos pokémons ya que no son nuestros pero me gustaría pasar algún tiempo más con este poeñín bueno, recordemos que este pokémon diamante brillante y perla reluciente es la apuesta de Nintendo por este juego de final de año de pokémon ¿vale? pero en enero tenemos pokémon Arceus a ver qué tal resulta y si nos llama un poquito la atención este interior no nos lleva mucha atención y aquí lo tenemos pero anda, si eso lo salte antes si es el mayor que nos está mirando vaya, me ha dicho que habéis usado nuestros pokémon de Hap que se los vea, por favor ya veo con que estas traen las cosas vaya, vamos al laboratorio ¿cómo? sí, claro, espéreme, por favor aquí deberíais venir a vernos al laboratorio más tarde hasta luego es decir, en hoja verde tiene un laboratorio inocente aquí tiene un laboratorio no entiendo nada no sé si habrá desfavado porque no nos ha regañado ni nos ha pedido que le devolvamos los pokémon en fin, deberíamos irnos a casa nosotros también muy bien guardar esa gente siempre sale en la madre pero los padres nunca salen en los juegos, ¿no? ¿qué ocurre, cielo? vaya, hijo, ¿qué cosas te pasan? pero me alegra que tanto tú como Marcos estéis bien el señor del que hablas es casi un total seguridad del profesor Serval del pueblo Arena es muy famoso por sus investigaciones sobre los pokémon y ya he oído que impone bastante porque creo que deberíais ir al pueblo Arena a verlo y explicarle por qué te viste en la necesidad de usar uno de sus pokémon no te preocupes, seguro que lo entenderán oh, espera, ponte esto, anda hace un par de deportivas ir al pueblo Arena es toda una aventura ¿no te parece? con estas deportivas podrás ir mucho más rápido a ver, déjame que te vea las instrucciones incline de todo la palanca izquierda para mover mucho más rápido a ver si hace por ti no levantarás el polvo del camino hacia la aventura ¿no te parece una maravilla? hombre, esta es otra cosa, la verdad la verdad es que sí, es otra cosa Marcos no está ahí ya este se ha dejado el portátil, la tele encendida lo ha dejado todo yo tengo un código para descargar en la tienda de la Nintendo Shop pero ni lo he mirado me he hecho tal cual pero si Marcos no está vamos a volar en nosotros ¿es por aquí? ¿es por aquí? ¿es por aquí? ¿es por aquí no puede ir, no? ah, vale es por lo de la timidez, a ver, con todo aquel que te encuentres por el camino la gente de la enfermera y coche no es muy valesos y se han pesado también ¡humbido! ha sido el primer ataque ya ahora lo que va a hacer bajar las estadísticas los stats de del Pokémon mi Chincha se ha recuperado por eso esta chica a esta de aquí ven conmigo el profesor te espera esto que es aquí es nuestro solo lo trae el Pokémon entremos oye, quita del medio ah, pero si eres tú un Waka el viejo ese no sé qué el Tengu pero tiene los tornillos un poco flojos en fin, da igual ya me piro chao madre mía que ha venido eso el Tondiguito es bastante impaciente ¿no? en fin, entremos ah por fin has venido te llamas Waka ¿verdad? dije que había el Pokémon de nuevo veamos vaya, vaya este Pokémon parece bastante feliz muy bien no se hable más voy a arreglarte a Chinchar ahora que es tuyo quieres poner un mote no, hagas ese tal cual bien, tu amigo Marcos me ha contado lo ocurrido en el lago me ha dicho que has gustado muy bien a pesar de tratarse de tu primer combate además por lo que puedo ver aunque os habéis conocido hace poco este Pokémon y tú ya estáis estrechando lazos por eso quiero confiarte a Chinchar no sabes cómo me alegra que trajes tan bien a los Pokémon porque si no lo hicieras yo ahí no puedo continuar volvemos al tema que nos ocupa quiero que hagas algo por mí mi amo Server y he dedicado mi vida a estudiar a los Pokémon quiero saber como exactitud qué clase de Pokémon como viven en la región de Sinnoh pero para eso necesito recopilar sus datos con la Pokédex y aquí es donde entrarás tú jovencito voy a confiarte en esta Pokédex que lo utilizarás para ayudarme a reunir información sobre los Pokémon de Sinnoh me harías un gran favor bien buena respuesta eso termina la Pokédex la Pokédex es un dispositivo de alta tecnología que registra automáticamente los datos de cualquier Pokémon que encuentres quiero que viajes a todas partes y que busques a todas las especies de Pokémon que existen en esta región muy poca qué guay mira yo también tengo una dime qué sentiste mientras recorría la Ruta 200 de una Lutus Pokémon yo he vivido 60 largos años y aunque me emociono cuando estoy con un Pokémon perdón que me desvío del tema veamos en este mundo existen incontables Pokémon y eso quiere decir que por ahí te esperan innumerables emociones anda ponte en marcha tu gran aventura acaba de empezar mi primer Pokémon fue un Tarwin si eso hubiera sido tu elección cuando estabas en el lago ahora tendrías el mismo Pokémon no es nada importante pero me habría hecho ilusión en fin yo soy Maya y ayudo al profesor a rellenar entradas a los Pokédex así que en cierto sentido soy como tú solo que te llevo algo de ventaja ya me encanta que no hacerte te enseñaré todo lo que puedas vale vale tiene algo para mí está lleno de riquísimos dulces voy a dar una Pokéball ¿no? voy a dar una Pokéball que gol tío soy el padre Maya estaré encantado de ayudarte a cumplir la visión que te he combinado el Proxor estoy seguro de que harás un buen trabajo pues es la de desarrollar la tradición de Pokédex en colaboración con el núcleo de la región de Canto vale pues avanzamos bien voy a ser tu mentora tengo más despierte que tú como entrenador y además soy el ayudante del Proxor anda sígueme en este sitio con el tejado rojo es el centro en el lugar donde curan los Pokémon he ido sin comparte hay un centro en casi todas las poblaciones en este sitio de tejado azul es una tienda de Pokémon en ella puedes comprar y vender objetos y medicinas como eres un entrenador rabato no podrás comprar una mucha cosa pero no dejes que eso debe de ser un email ¿has dinero? otra cosa no tendrás que decirle a tu madre que vas a ayudar al Proxor a salvar con tu Pokédex pero que tienes que viajar bastante lejos así que deberías ir a avisarla ahí también te recomiendo que vayas a currar tu Pokémon al centro porque no te hace irte si no tendrás que te ver más tarde bueno hasta pronto y vamos a pedirle dinero a la madre ¿no? también no 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 la ruta de 129 tendría que haber algo al principio de evitar los tutoriales todo rápido y ya todos tenemos bastante tiempo jugando Pokémon como para estar diciéndome lo que tú vas a hacer y lo que no el video es que está parecido algo rápido vamos a subir a la Tine 6 el Chinchen ¡Vamos! Aprende a escuadar, ahora sí. ¿Hala? ¿Se vuelve a mi casa? ¿Ya está? Muy pequeña Vale, a ver, tengo que estar bien, tú y tu Pokémon Cuidado, ¿qué tarde es? Descarga un poco, cielo ¿Qué le tienes? ¿No me digas que el profesor se vuelve tan perdido Que hagas algo tan importante? Es maravilloso, deberías hacerlo Tienes todo mi apoyo Mira, tengo algo que te vendrá muy bien ¿Día de viaje? Mételo aquí ahí en el bolsillo Desde aquí de viaje cuando encuentres algo que te llame la atención 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 O tengas dudas Es que contenga las respuestas que buscas Hay un viejo lleno de aventuras Un compañía de tu Pokémon ¿Qué bien suena eso? Oye, ¿y si me apunto yo también? Es broma Yo me quedo aquí Que no me importa Estaré perfectamente Dosa al mundo Y disfruta de tu aventura Me hace muy feliz Que puedas conocer lugares Y experimentar cosas nuevas Pero vuelve de vez en cuando Me encantaría ver los Pokémon que vas capturando Aquí se recoge información muy útil para tu aventura Pero es un tarde desde el bolsillo De objetos clave en la bolsa Vale Si tú vienes así sin avisar ¿Está aquí Marcos? Pues no, no está Ahora ha salido ya, entonces No sé qué hacer El chiquillo va por ahí gritando algo de una aventura Y luego desapareció Todo un decidido y tan inquieto Que quería que se hubiera visto consigo Pero ya nada Los dos bruges Ya se va a dar a mi boca Aquí se hicieron De verdad me harías el pavor Entonces ten Ya se lo ha marcado cuando lo veas Un paquete Este es el paquete del bolsillo Vale Hasta pronto Divertete en tu aventura ¿Y dónde estará? Déjame pensar Conoce a mi chico Probablemente habrá ido directito A la ciudad jubileo Yo creo que te lo encuentres pronto Muchas gracias Vamos Hijo que te dejas algo muy importante Una gorrilla Si es que esa gorra te queda estúpidamente Ve con cuidado Vámonos Vamos a retar ya Darley Hacen ascos No ¡Ah, esa! Oh, combate, es la chica de la maya, es la maya, es la maya, es la maya, ¡ah, que lo pienso! Aún no te he enseñado a capturar un Pokémon, voy a hacer una pequeña demostración de reserva de lo que hago yo, ¿vale? Deja el rojo y lanzar a la bola ¡Ah, sube ese ahora os a la bola! ¡Ah, amarillo! es atrapado ha visto que es fácil en realidad es mejor bajarles la pese más de lo que he hecho yo y si podréis reduciros todo lo que puedas ¿y ya por qué? pues porque es muy difícil capturar el Pokémon sin estar en primera forma y otra cosa, también es más fácil capturar sin el salvo movimiento para dormir o algo parecido no, para que pides un buen pill voy a darte unas Pokémon ¿cuántas? ¿cuántas nos ha dado? en los viajes largos deberías llevar varios Pokémon contigo para evitar problemas además así es más vivo el vídeo, cuanto pase amigos te acompañen mejor pero tengo que irme, hasta pronto bueno, pues ahí está el tutorial no me gusta el vídeo pero la verdad vamos a ver entonces lo ha pasado no yo no se queda con el nombre que tiene no se por donde iba si que toto Es mucho más fácil pillar armas. Tiene entrar el Pokémon igual que tu te gusta. no creas que da pero no lo que no comparte ¡Vamos con las Paz! ¡Uh! ¡Está muy rápido! ¡Vamos! ¡Vágalen! ¡Ya está! ¡Está fuerte! ¡Demasiado fuerte! Lo bueno es que me dan dinero ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Vale! ¡Vamos por aquí! ¡Ahí está! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Ya está! ¡Vamos por aquí! de nivel 8 y no voy a sentir la madre voy a capturarlo ese ya al fondo por lo suficiente nivel 8 y va yo no ¡Oh! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. algunos más es muy estudiante en la ciudad jubilea hay una escuela de entrenadores que está bastante bien es decir o que aprenderás un montón de cosas sobre el pokémon pero tomar que se debe haber ido a ti y también bueno que me voy a hasta ahora la cura la nuestra porque como principal No, no, ya está, ya está, ya está Bueno, no te vayáis muy lejos, dentro de poco comienza la campaña de Pokerreloj, aunque desde que empiece debería pasarte por la escuela de entrenadores para hacer un poco Desde luego, no me vais a dejar que irse a la escuela de Pokerreloj que bucena, igual está aquí mis Pokémon Cuidado por que el reloj desea, no se me hace pena, aquí tenemos toda la escuela terminada A estos países, voy a ese otro lado No, 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 no Garra rápida Debe decir que me invoque el reloj, el principio de una entrada no es nada sino un Poca-reloj, sencillamente Nada Que nada ¡Ah! En la ruta 200 hay un sitio estupendo para buscar a Casaner y me conoces que no me gusta. ¿Dónde está el de los entrenadores ese? Ya está. El sitio más obvio, ¿no? Aquí está, justo. Tengo que aquí también asistencia de estudiar un poco. Pues yo me he adelantado, ya me sé todo lo que viene de una pizarra. Claro, como entrenador tengo que saber cosas de mis Pokémon. Resulten heridos en combate, ¿no? Y dime, ¿qué te trae aquí por aquí? ¿Cómo que? ¿Tienes algo para mí? Este es el paquete. ¿Y qué sé por qué? ¿Se han dado un mapa? Bueno, son dos mapas. Los mapas me gustan, pero con uno vale, ¿no? Ten. ¿Qué hace el otro? Vale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tengo que ir a la ciudad Pirita, por lo visto, tiene un gimnasio. Será el lugar perfecto para entrenar a mis Pokémon más nuevos. Si sigo así, será el entrenador mejor de todos los tiempos. Nos vemos, perro. El Espirito. ¿Este quién es? A ver, a ver. Una cosita os voy a decir. Uno no puede ir por ahí diciendo que es entrenador si no tiene un Pokerreloj. Pues ya lo sabías, ¿no? También sabrás lo que es un Pokerreloj, espero. Vaya, sí que eres un cacho raro. pues si usted también quiere decir la persona indicada para que explicárselo porque yo le inventé el reloj, además si el fabricante ya lo estoy en plena campaña de promoción, para participar solo tienes que buscar a los tres, a payasos que dan por hacer el juzle, si el se encuentra este reloj es un fantástico pukear reloj, los payasos, hay uno, correctisimo, la otra acción de aquí arriba hay otro, puedes llevar al juzle, ahora os falta uno, a ver si está escondido por ahí, a ver esta que quiere, en este momento no se puede acceder a la GWS, disculpe la molestia, estáis, 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 Ya que puedo irme ahora, ¿no? Una cosita, participa de la campaña de PokerRogg. No, ¿verdad? Pues deberías. Ya está, no me deja salir sin el blog. Buscar al tercer payaso. ¿Por qué por ahí? Ah, aquí. Ya sabes que hay tipos distintos de Pokémon. Aquí hay tipos distintos de Pokémon. Sí, es correcto. Como he dicho, el tipo que voy a necesitar será mucho mayor. Aquí tienes esta escala de un cupón para el PokerRogg. Vamos a instalar este blog. Ven, deja que hay cuatro de los cupones. ¿Vale? Aquí hay un tipo de reloj. Uno, dos, tres. ¡Bravo! ¡Ole! A cambio de los cupones te haré un teatro de un PokerRogg. Si quieres puedes instalar estas aplicaciones para hacerlo más obstáculo. Usa botón R para acceder al PokerRogg y buscarlo justo. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí en esta parte. Y en el siguiente iremos por el primer gimnasio a aumentar nuestros Pokémon. Es lo que esperamos, Pokémon Diamante Brillante. Espero que el juego esté completito del todo. ¿Vale? Si os ha ido, dale like y suscríbete al canal por la sesión del próximo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!